Muy buenas a todos, aquí estamos con un poquito más de downless Cuenta pequeñita en la cual Debido a los directos que hemos estado haciendo La semana pasada y que esta semana voy a ver Si consigo hacer alguno más Y de hecho esta tarde seguramente estaremos en directo No sé si cuando estés viendo el vídeo antes O durante, pero seguramente estemos En directo esta tarde, así que dicho esto Ya tenemos la cuenta peque subida un poquito Vale, ya como veis aquí las células ya van Viendo muchas de nivel 2 y seguimos Con nuestra popurrí porque aún no tenemos cosillas de nivel 3 Todavía no hemos subido nada de arma He estado crafteando un poquito de todo En lo que viene a ser el tema de Armas y... Y... me saldrá la palabra, me saldrá Dios, Dios, Dilo Y armaduras, uff, ha costado pero ha salido Gente, ya saben, no hay una que se ponen por el camino Y bueno, el caso es el siguiente Vale, tenemos un montón de cosas creadas Y básicamente lo que he ido pudiendo Lo he ido creando, exceptuando Pues algunas que por no sé qué motivos de la vida Pues no me ha dado por hacerlas, vale Pero básicamente estoy creando lo que puedo Ya está, y así tengo más cosillas para poder enseñaros Igualmente con las armaduras ¿Hace falta que enseñe esto? No, realmente no, pero me hacía ilusión, ¿sabéis? Porque como he estado haciendo cosas en directito Y muchos de vosotros no lo habréis podido ver Pues he dicho, vamos a enseñarle así más o menos un repaso rápido De las cosas que tenemos Que podemos crear alguna cosilla que otra Y... y esto es de misión, ¿no? Sí Mira, gente, eh Nueve partes, eh De aletas temporales ¿Cómo las has hecho? En los directos de Twitch, gente Y podéis revisarlo Correr porque no duro mucho por lo visto Creo que a las pocas semanas se quita algo así Hay que mejorar un poquito el sonido de los directos Eso sí, estamos todavía con ello Pero está bien la cosa Bueno, el caso es que Estamos con la cuenta Porque como ya os he dicho antes Y tenemos las escaladas Tenemos las escaladas con Arkham Drew Y gracias a la gente que me ha estado ayudando Pues bueno, ya tenemos reclamada la parte número 3 Aquí la recompensa número 3 Que es la mejora de poder de nivel 2 Gente, con esta mejora de poder Esto es un ante y un después, ¿vale? Esto es un ante y un después A partir de ahora, o sea, con esta pequeña mejora Y un arma de nivel 20 Esto ya es otra historia, gente Esto ya es otra historia, ¿vale? Hemos estado incluso subiendo las armas Madre mía, que de cosas hemos hecho, ¿no? Esto se puede ver Sí, se puede ver por aquí Mira, tengo ya las de... Yo me pincho aquí mucho mejor, ¿verdad? Sí, mira, mira Tenemos ya las hojas encadenadas Que ya las dejamos subidas a nivel 20 Hemos subido la pica a nivel 20 Y estaba empezando a subir la espada Y luego hay gente que me decía Sube esto, sube aquello Bueno, al fin y al cabo Lo subiremos todo con calma ¿De acuerdo? Pero últimamente tendré que darle un poquito más de chicha A la cuenta principal Porque tengo 100 niveles que subir Y eso no se suben solos, gente No se suben solos Así que a ver si los directillos de estos días Mejoramos un poco la cosa Bueno Vamos a probar con esta build, ¿vale? Luego os la explico Luego os la enseño mejor Y luego la vemos con detenimiento Pero lo que quiero hacer es una... Bateria de campal, no, por favor Bateria de campal... Aquí, escalada, escalada Eléctrica 10.50 Solos Sí, amigos, solos Una build para hacerla solos Así que vamos a hacer la escalada Vamos a ver si sufrimos No sufrimos con esto La probamos Os voy enseñando cosillas Vamos hablando Pequeños tips Y vamos a ver lo que es Vienes en una escalada, ¿vale? Con trucos, consejos Y todo lo que se me ocurra Por el momento para esto Así que... Let's go Nos vamos Hoy nos salen volando Hoy no me apetece Hoy estoy vago Hoy... Transición Y ya está Oye, Mickey Has dicho que haces directos en Twitch ¿Y dónde te podemos ver? En la descripción, gente La eterna olvidada En la que nunca nadie mira Ahí abajo Ahí está todo puesto El enlace Todo fácil Sentido A toda la familia A ver, señor Xavi Con calma, ¿vale? A ver Me he puesto una build, gente En la cual A ver Le he puesto mucha defensa, ¿vale? Le he puesto mucha defensa Pensando en vosotros Te vas a enfurecer, ¿no? Me vas a tirar Sí Bueno Le he puesto mucha defensa Pensando en vosotros Que tú, crack Bueno El señor Xavi Se mueve mucho, gente Se mueve mucho Entonces, si tenéis un arma Que... Bueno No te llaves ¿Dónde hacemos, eh? Bueno, pues ya va polidito Si tenéis un arma lente Y demás Os aconsejaría Hacerle contras al Xavi Es decir Cuando... Vaya, hombre A que le iba a hacer el combo Cuando os ataque En vez de esquivarle Hacia adelante Cuando saca los tanques A distancia Me explico Si me deja Déjame cojar esto Vale Cuando estéis un poquito alejados de él En vez de esquivar hacia adelante Escribáis hacia atrás Y le tenéis al lado, ¿vale? Esto es un pequeño consejillo Para el señor Xavi Y... Bueno, bueno, bueno Se pone tenso, ¿no? Me quedo sin esta mina, gente Y lo que os he dicho, ¿vale? Es simplemente Escribáis hacia atrás Y estéis al lado Y os permite pegarle Y de esa manera Pues bueno Ya no tenéis que estar De un lado para otro De un lado para otro ¿De acuerdo? Vale, vamos a ver Eh... Podoc Xavi Es que te iba a decir Por favor Digo que esto ya está durando mucho Gracias De verdad Bueno, hemos hecho cosas Muy chulas en los directos Nos hemos echado unas risas Ahí Y bueno, está bastante bien Podéis jugar conmigo Hacemos cosas Porque somos de hacer cosas En daules, gente Somos de hacer cosas Las amps Es un poco a gusto Consumidor ¿De acuerdo? No van a salir siempre Las mismas Con lo cual Es un poco random Que yo te diga Coge esta siempre Coge esta Coge aquí Porque sale en random Con lo cual No os preocupéis Por eso ¿Vale? Coge la que más o menos Creéis que os pueda ayudar Y ya está A ver Ahí Me voy a cubrir A ver Empecemos con trucos Decentes Cuando son dos vegemuts Ya lo he dicho muchas veces Pero si subimos en el canal Os lo digo de nuevo Siempre conviene dejar A un vegemut delante Y el otro detrás Por si ataca El propio vegemut que tienes delante Te va a hacer de escudo ¿De acuerdo? Dicho esto Siempre hay que tener al segundo vegemut Echándole un ojo Que si te pone a la espalda Pues Hacemos todo lo posible Porque se nos quede Ahí A zona de visión ¿De acuerdo? Y de esa manera Si ahora me ataca El otro vegemut Pues Tengo uno delante En lo cual Bueno pues Básicamente ¿Ves? Siempre Siempre Visión Visión directa Gente Siempre visión directa Aquí nos vamos a comer Algún pinchito A ver Que hablar Atacar Y esquivar No es precisamente Muy fuerte ¿Vale? Así que Vamos a centrarnos Solo un poquito Pero bueno Como veis Es una buila Que estamos haciendo bastante daño Me ha dado colopios ¿Eh? Pero Habéis visto que El otro No nos molesta Que salta por los aires Ahí sí Cuidado porque El daño del área Si que os lo podéis comer Dicho esto Volvemos a hacer lo mismo Vaya hombre La ha esquivado A ver Un poquito De calma Y tranquilidad Y sosiego ¿Vale? Controlado Siempre controlado ¿De acuerdo? Como veis Estamos recibiendo golpes Y de momento Nos va bien la vida A ver Te pego aquí Toma En toda la pierna Hombre Bueno Vamos a utilizar ¿Vale? Perfecto A ver Tengo glacial Voy a empezar a utilizarlo Va a ser un detalle Por mi parte Gracias Muy bien Perfecto Bueno Normalmente Yo me centraría En un Vegemour Y luego Le daría al otro Pero como Nos ha estado dando Un poquito por saquete Vamos a darle Que le chunga la pandereta Que no va a ir mal Me cubro debajo Me cubro con los pintitos Pues que bueno Vale Este Vegemour volador Ya sabéis Que es más fácil Romperle las partes Y en cuanto le rompes Una parte Puedes hacerle Bastante focus A las otras Se las puedes ir rompiendo Muy fácilmente Según el tipo de buey Que llevéis Y básicamente Ya no ataca más ¿Ves? Voy buscando las partes Que no están rotas Y poquito a poco Ahora se va a enfurecer Mira No me importa tiempo Se han vestido el otro A ver ¿Vendría los dos? Uy que lástima Falta un poquito de daño En ahí a esto A ver Con calma y tranquilidad Vamos a terminar Con este Vegemour ya Centrados en uno Y luego en otro ¿Vale? No hagáis lo que yo No os llegáis Mismos a los ejemplos Que para eso Os quiera quebrarlo con vosotros Está cortado el ataque Y venías tú corriendo Mira Que bofetón de mano derecha Y se lo devolvemos Con la mano izquierda Ahí está Muy bien Esa es Esa es Vale Salta Esquivamos dos veces No ha hecho falta Se ha ido parando La que no es Bien Bien Si ataca por arriba Gente Sin problemas ¿Veis que tenemos Un montón de escudo? ¿Veis? Tenemos glaciar Glaciar Como tenemos mucho escudo de vida Aguantarlo para cuando Realmente lo necesitéis Si veis que veis Apurados de vida Pum Uséis glaciar Y empecéis a pegar Como locos Y ya está ¿De acuerdo? Entonces pasamos Al siguiente Un paila Un paila Se mueve bastante Nos va a complicar Con buen daño Por sobre todo Sus ataques aéreos De estos por lo salta Así que bueno Básicamente Nos acercamos a él Hará un ataque Un poco random Efectivamente Y a partir de ahí Y a partir de ahí Activamos Bueno El geyser Lo que es que se mueve mucho Pues está un poco complicado Aquí intenta Activar el farol ¿Ves? Esos son los ataques Que yo os digo Dos, tres Vamos 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 Como el por dejar La tierncilla ¿Eh? Ahí va Vale Equivo la primera Y me da la segunda Vale Cuidado con el fuego Gente Con el fuego Para eso te hemos fundido Para que el fuego No nos preocupe mucho Vale Activamos el escudo Recuperamos vida Con parasitaria Y golpeamos Intentamos esquivar Lo que podamos Lo que pasa Como yo estoy fameando mucho Los ataques Fuertes Me quedo sin esta ¿Veis? Que me guardo glacial ¿Vale? Nos aseguramos Nos guardamos glacial Vamos a romper esto Para que no se nos complique El combate Y ya de paso Le doy al pajarraco ese Que los odio Gente Odio a esos pajarracos A ver ¡Eh! Pero no ¿Ves? Mitad de vida Activo escudo Lanzo glacial Esquivo ese rayo Que ese rayo Hace mucho daño Aguantamos por ahí Y hemos recuperado la vida Incluso tenemos más Gracias Al farol del escar Vale Aguantamos Taimeamos Vamos a hacer una cosa No te muevas Bueno ahí Uy Vaya hombre Fallo el ataque Me golpea Vale Vameamos un poquito Más de daño Recuperamos vida Como veis perfectamente Activamos farol Ya tenemos más escudo Y encima le hemos puesto El geyser al lado Vale Cuidadito 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 A ver Bien Ahora Digo me va a aplastar Pero Ok Ataque random De aquí del colega Seguimos Seguimos Aguantamos Vale Perfecto Vale Voy a aguantar glacial Para cuando explote la bola Y en cuanto explote la bola Voy a pillarme esto para el fuego O no Vale Explota la bola Me pongo escudo Vale Para Para Taimear un poquito Si me da algún golpe Como ese por ejemplo Activo glacial Y ahora hay que intentar Ir a golpearle Si o si Porque ya la vida la tenemos muy bajita Pero bueno Hemos aguantado bien Como veis gente Hemos aguantado bastante bien Al fin lo del imposible Si nos golpea Nos tira Nos golpeará o no Nos golpeará o no Como veis Bastante sencillito Luego ya depende un poquito De los vehículos Esto que no Este es un poquito más duro Para la build que llevamos Pero como veis Vamos a activar El farol Con el phaser De hecho viene a no activarlo Ahora si no Vaya hombre Le rompo a esta Y le echo para allá Que buen timing Bien Y lo tenemos Vale Hemos pasado ahí Algún momentillo De que se nos ha bajado la vida Pero en general Bastante bien Jugar mucho Con el tema de Tenéis mucha vida Vale Tenéis mucha vida En el sentido De que mirar Como tenemos el escudo Con el farol Ir spameando los faroles Cuando tengáis que spamearlos Y luego a su vez Pues lo que tenéis que hacer Es jugar con el Con glacial Cuando lo necesitéis realmente El glacial lo podéis utilizar En ataque y en defensa En defensa para recuperar vida Y si veis que vais muy bien Cuando el behemoth Esté un poquito más tumbado Más tirado Yo ahora por ejemplo Venía arriba Como sé Que estos dos Son con ataques Un poquito más lentos Que puedo esquivar Bastante bien Me la he jugado un poco ¿Vale? Pero fijaros como Lupi Sotón Ya nos quita un cuarto de vida Eso es Muy bien Bien esquivado ahí Ahora me voy a atacar Con la otra Uff Me quedo así Con el ataque Allí a media Importante Si hay un behemoth Que de un golpe Os quita casi media vida Como por ejemplo Ahí No pasa nada Nos tomamos poti Y ya está Ahí El tirón Y entonces tener un poquito más de cuidado Y ya está ¿Vale? Intentar alejar a uno de otro Como estoy haciendo yo ahora Vale Lo metí yo debajo Y no la leí Como la he liado yo Y entonces Pues nada Básicamente Le hemos alejado El otro es un poquito más lento Vale Esto se nota ya Que es el último combate Y tengo que tener Un poquito más de cuidado No gastar tanta estamina Y hay que esquivar más Aquí ya tengo que esquivar más Si se me juntan los dos Cuidadito ¿Eh? Cuidadito Para atrás Que va a dar coletazo Bien el otro Le tumbamos Vale Saco corriéndola aquí Activo geyser Activo glacial Y quiero recuperar vida ¿Vale? El otro está detrás mía Como siempre Mantenemos visión Muy importante Lo de mantener visión Os va a ayudar muchísimo ¿Vale? Yo ahora mismo No me estoy cubriendo con el Benjamín Debería de cubrirme Pero bueno Nos vamos a arruinar ¿Vale? En este caso He visto que me iba a lanzar rayo Y he podido esquivar a tiempo Vamos a usar esto Que lo uso poco Claro Bien Por asomarte Toma Por Miron A los pines de Miron Venga Tenemos ya la mitad Vamos a seguir con él Vaya Me he esquivado para el lado Que no era Bien el otro Cuidado con los combos Se te queda Loquísimo Vale Ahí bien golpeado Cojo esto Que me de Un poquito más de energía A ver si me da para llegar Sí Perfecto ¿Estoy mirando al Vegebut? No Giro cámara Mirad Me estoy cubriendo con él Y me he liberado del rayo Pues por un pelo Importante Lo de mantener La visión ¿Os habéis fijado? ¿No? Me he despistado Un momento ¿Eso en serio? Toma hombre Coletazo por coletazo Vale El otro se enfurece Intento girar la cámara ¿Vale? Esquivo Me quedo al filo Al filo de lo imposible Pisotón Voy a hacer ataques normales Porque con mi otro pisotón Se me complica la cosa Con un poquito de vida Esquivo el pisotón Estoy al borde Vale mira Le tumbo Perfecto Le viene perfecto Aquí le puedo spamear Estoy cubierto del otro Salvo ataques De área O ese Y ya está Ya solo nos queda uno Se va a enfurecer Si No me da tiempo Acabar el combo A ver Viene para acá Ujo Vale Un cuarto de vida Solo nos queda uno Este es bastante fijo Le spameo Todo en un momento Ahora mismo He dejado que me golpee Porque tengo Glacial activado Y acabo de poner el escudo Y estoy recuperando Bastante vida Porque si voy hacia atrás En vez de hacia adelante Ahí está Ahí está Bien Ahora ya se me acaban los efectos Aguantamos Me va a escupir Sí Vamos Uy va Que fallado tú Pero bueno Ahora sí Vale Vamos a ver Este me gemud Me va a hacer ataques Que me quitan más daño Pues lo que tengo que hacer es En vez de Agastar toda la estamina Va a atacar ahora Me doy para atrás Recupero esta mina Le doy un golpe Y espero Perfecto Ahora que está tumbado Le pego un par de golpes Más fuertes Vamos Ok Vale Si hace ese ataque Es bastante vulnerable Basta otro coletazo Me alejo Ahora un ataque de lado Bien ahí Ahora igual Ahora un ataque de frente Efectivamente Pero como estoy con Con lo necesario Para que se Que no me va a quitar la vida Le podemos spammear bastante Se va a oscurecer Me echo para atrás Y aguanto Y mientras que está un poquito parado Aprovecho que eso no asegura Porque si se pone disparar al aire ya Gente Nos lo deja a huevo Vamos Sin problema ¿Veis que? Son un poco largas las batallas Porque no tenemos Bien subida el daño de las armas Y todas esas cosas Pero como veis No estamos sufriendo No hemos tenido Si Un par de veces En ocasiones En las que bueno Debe tener un par de combos No pasa nada Tenemos que revivir Creo que solo hemos gastado Uno Y como veis Vamos bien Controlando los Begemud Teniendo Con cuidadito De Se ha enfurecido Y me ha quitado la mitad de la vida Eso ha sido buenardo ¿No? Gente Nada Una poti No arriesgamos Sin problemas Es que este Begemud Yo no se porque los eléctricos Quitan bastante vida Le damos en la cabeza Activamos el escudo Y recuperamos vida Se pone a atacar por delante Ya sin ningún problema Ya hasta el final Perfecto Mira Dicho y hecho Hasta el final Iba a activarle Pero no nos ha hecho falta Y con esto vamos Al Al Malkion ya ¿No? Este último combate Es el que más os va a costar Siempre que empecéis Siempre es el que más cuesta Gente Esto por aquí Malkion Vamos a ver El señor Malkion El señor Malkion Tiene ataques En los cuales Nos puede hacer mucha pupa Y sobre todo Hay uno que tiene mucho cuidado Que es el que nos va a comer ¿De acuerdo? Puedes Puedes bajar Si no te importa Perdone Disculpe Estamos aquí abajo Ha bajado como muy enfadado ¿No? Malkion Tienen vestidas Vamos a cogernos esto Que es Estabilidad Si podéis subiros arriba Y controlar Lo que viene a ser La parte de La estamina Bueno Tenemos esta Que hay por un poco ¿No? Se suele hacer bastante fácil Cuando os quede poco estamina Simplemente saltáis Recuperáis Golpeáis No apuréis demasiado Espera Aquí salta yo muy pronto He calculado Que me iba a hacer eso ahora Y bueno Básicamente Como el Malkion Vamos a aprovechar Los pilones al Malkion Porque hace ataques Se mueve mucho Pero hace Ataques muy distanciados Ese es el de comer Gente Cuando viene así Con la boca abierta Es que tiene hambre No le deis de comer Creerme No os le aconsejo Que le deis de comer No suele ser buen algo De hecho Después de hacer Esos ataques Normalmente Se suele quedar Un poquito Quito Unos segundos ¿Vale? Hace un ataque Y para un poco Ahora veis Que hace un ataque Y para un poco Siempre hace un ataque Y para un poco Gente Hace un ataque Y para un poco Luego cuando se enfurece Los hace un poquito Más rápidos Y cuando estéis Al final del todo Pues se complica Ya un poco más La cosa Pero está bastante bien Cojo eso Cojo eso Nos vamos aquí Y le pegamos A la cabeza Cuando haga eso Hay que esperar A que esté en el suelo Y empiece a girarse Es el momento adecuado Para poder saltar Contra más saturéis Más fácil es que os podéis Volver a enganchar Siete de estamina Subo arriba Aguanto Pego otro poquito Golpes simples Para que no Me puedo enganchar Empiezo a girar Salto Ese es el timing Empiezo a girar Salto Ya Y seguir dándole Seguir dándole Seguir dándole Vuelvo a saltar No veo de estamina Con calma Me tiro en el aire El mayor tiempo posible Vuelvo a saltar No Aquí ya no me va a dejar enganchar Voy yo Me quedo arriba Venga Esto por aquí Golpeamos Y seguimos con nuestro Cuando se echa para atrás Y se queda quieto Va a hacer un ataque Vale Ahí lo carga Venga Que va a parar Ahí me he enganchado Así profesional Mira golpes fuerte Gente Ahora que me he cogido la bolita Golpes fuerte Si me lo puede permitir Empiezo a girar Salto Veis que tenemos margen Tenemos margen Cuando empiezo a girar Con calma Saltáis Vale Saltamos un poquito por aquí Si tuviésemos cascada A un mayor nivel No He saltado por la estamina Pero no me da tiempo a bajar Estos son los malos Ahí Llegamos Es un behemoth En el que se le suelen ver Bastante bien Los golpes Romperle una parte en concreto O otra Ya a lo mejor Hay que tener un poquito Más de técnica Carga el ataque Esquivamos Carga el ataque Esquivamos Sus movimientos son lentos Y luego con ataques rápidos Se enfurecen Seguimos debajo Veis que a vez que hace algo Se para Carga el ataque Uy He quedado el santo Activo farol Aguanto Se gira Salto Es el timing Gente Es el timing Venga Seguimos pegando Seguimos pegando Vale Muy bien Le tenemos ya mitad de vida Seguimos pegando Seguimos pegando Voy a volver a saltar Vale Ahí lo tenemos Venga Han dado un desafío Salto Que aquí tengo poca estamina Según cojo Vuelvo a saltar Y recupero más estamina ¿Veis? Ya tengo la estamina a tope No hace falta que apureis 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 Si ves Me queda 28 Salto Mira Me agarro porque Se gira Salto un poquito pronto No se si me va a dar tiempo Si Perfecto Activo farol Como tengo una amp del maricario Me va a dar más resistencia Salto Me engancho Salto para recuperar un poco más de estamina Mira Me engancho ahora Y ahora que se gire Vuelvo a saltar Es muy fácil mantenerse encima del maricario Y no tenemos ninguna célula Que lo que nos haga Que nos suba la resistencia más rápida Ni cosas de esas que podríamos poner Salto Poco estamina Vuelvo a saltar Aguanto Aguanto Y vuelvo a saltar Y volvemos arriba Gente Activo el farol Tranquilamente Con calma No tengáis prisa No es un vegemún En el que haya que tener prisa Para matarlo Tengo poca estamina Salto Aguanto Aguanto Vuelvo a saltar Con calma Si estando arriba No nos va a golpear Es lo bueno que tiene Vuelvo a saltar Falta un poquito de estamina Pero no pasa nada Mira, voy a tirar el pilón Toma Para ti para siempre Ay, no me deja tirar Uy Mira, me he calentado ¿Ves? Me he calentado gente Y nos hemos caído Nos intenta comer Esquivamos Te pico el pilón Uuu Ah, pues sí Mira, le he roto la cola Eso es lo que hemos tenido Lleamos un rato arriba Dándole Un montón de veces Hay lo suyo y lo mío Y lo del otro, eh Estos coletazos Normalmente os lo comeréis Siempre Si os mantenéis en el centro Podéis aguantar bastante bien A ver si consigo darle Aquí en la alita Vamos ¿Veis que carga mucho los ataques? Siempre se queda como muy arriba Enganchado Luego baja y hace el ataque Y bueno Y hemos acabado con él Cuenta Peque Ahora enseño la build Que hemos utilizado ¿Vale? Y este sería el malcaño Habéis visto que Se puede mantener arriba Bastante fácil No tenemos ninguna célula Que, como por ejemplo Condicionante Que nos recupere la estamina Que entonces ya sería Una auténtica locura Lo que recuperamos Entre salto y salto El tema de los saltos Es importante que No hace falta que puréis mucho ¿Vale? Cuando os queden 20 25 de estamina Saltáis Si al bajar Veis que todavía tenéis Poca estamina Volvéis a saltar Aguantáis todo lo que podáis Arriba en el salto Y luego volvéis a caer Y cuando el malcarion Hace ese ruido ¿No? De que te sale Como admiraciones blancas O cositas blancas Que es cuando se va A calentar Y te va a intentar tirar Lo que tienes que hacer Es apurar Porque siempre Habéis visto que siempre Hace el mismo movimiento Se tumba en el suelo Empieza a girar Y cuando empieza a girar Que esté más o menos Así en esta posición Saltáis Un pelinante Si queréis Pero contra más apuréis Más fácil es luego Volver al malcarion Es cogerle práctica ¿Vale? Cabalgar al malcarion Es cogerle práctica Gente Y como veis El combate Que siempre cuesta más Es el cuarto ¿De acuerdo? Es el realmente difícil Así que venga Aquí ya me he enrollado mucho Vamos a ver que build tenemos Y acabamos ya con esto Que se nos va Se nos va gente Que se nos van los vídeos muy largos Que mira que intento hacer los cortos Pero al final me enrollo Hombre Los he puesto a la escalada entera Al final quieras que no Pues se tarda Se tarda con estas builds Pero eh Habéis visto que se puede Que no hemos tenido problemas Siempre te pueden tumbar alguna vez No pasa absolutamente nada Así que venga Vamos rápido Me pongo esto aquí Así perfecto Y aquí lo tenemos Gente ¿Vale? Tenemos En esta ocasión Hemos puesto la pica Del Frostful ¿De acuerdo? Le hemos añadido Una de cascada Parasitaria Y Mira no le había puesto ni esto Bueno pues eso si lo tenéis Se lo ponéis Gente ¿Vale? Que esto subiendo el nivel de arma Pues se van desbloqueando Este tipo de modificaciones ¿De acuerdo? Y aquí igual Lo que tengáis Y lo que os den Luego vamos con Glacial ¿Habéis visto? Habéis visto con el farol del Scarn Para que vayáis jugando Una defensa con otra Una defensa con otra Y recuperación de vida Luego por aquí en el farol Le hemos metido fundida ¿De acuerdo? Que son esos sorbes de fuego Que nos van a ayudar mucho En el casco Le he metido afilada Porque todavía necesitamos Romper muchas partes Entonces nos viene muy bien Para ir farmeando al Malcarion Que veis que le hemos roto la cabeza Le hemos roto la cola Y habría que romperle las patas Las alas Todo lo que podáis ¿Vale? Enfocaros en lo que más necesitéis Luego podemos también Con la célula Depredador ¿De acuerdo? Para hacer un poco de daño Depredador Os he dado una masterclass Hace nada en el canal En el cual Os he enseñado un poquito Como armar build Si Depredador Veis que os dan golpes y tal Porque habéis visto Que el Malcarion Tarda Se puede esquivar bastante bien ¿Vale? Una vez que le conoces Se puede esquivar bastante bien Entonces si no queréis Depredador Y queréis ponerle astucia Pulso O cualquier otra cosa Que os venga mejor Que no tenga el handicap De que no os tengan que golpear Pues perfecto ¿Vale? En la pechera La tenemos aquí con pulso Bueno la pechera es del Helion Los brazos del Boreus En el cual le vamos a meter Tenaz Para aumentar el daño de Tenaz Le vamos a meter las piernas del Boreus También Que nos viene con Tenaz Le vamos a meter astute En esta ocasión La primera que tenemos A más 3 Y bueno Se queda con un pupurrido de células ¿Vale? Tenemos más 4 de fundido Ojo con fundido Porque podía haberlo puesto A más 5 De hecho Si veis aquí Tengo fundida más 2 Que con esta unión Ya lo teníamos A más 4 ¿Vale? 2 y 4 Y aquí le podía haber puesto Alguno más Pero ¿Qué ocurre? Que el nivel 4 de fundido Y el nivel 5 Hacen exactamente lo mismo Entonces un punto más en fundido No me interesaba para nada Y a cambio Le hemos metido cascada Que aunque lo tengo al nivel 1 Habéis visto que cuando me cogía La bolita amarilla Que es la de resistencia Que nos da resistencia Y me subía el Malcarion Tardaba bastante al principio En bajarnos la barra de estamina Con lo cual Está bastante bien Contra mayor Nivel de cascada tengáis Mucho mejor Para poder aguantar Encima del Malcarion Y para tener más estamina Luego Bueno entonces teníamos Pues mira Tenad lo llevamos al 4 Astucia Al 3 Afilado Al 2 Depredador Al 2 Galvanizada Al 2 Popurri Gente Popurri Parasitaria Parasitaria lo he metido con este arma Que yo en un principio Lo iba a hacer con la del Con la del Helion ¿Vale? Para meterle cosas de más daño Pero Pero he decidido Ponerle Parasitaria Porque os vendrá mucho mejor Para ese cuarto combate El tener ese Ese puntito más extra de defensa Que como veis Ahí andábamos pillando bastante bien Y luego bueno pues Con pulso Cada 9 golpes Hacemos un golpe crítico Pues el que toque Random Pues ahí latinamos Y si sabéis calcularlo ya Perfecto Si sabéis calcularlo Pues lo que podéis spamear Es cuando tengáis El simbolito ya de la boca abierta Para hacer este golpe crítico Es darle con la especial del arma Que yo no lo he estado haciendo Para no liaros Pero se podía intentar calcular Y bueno Pues así ha quedado la build Gente Bastante bien Ves que con Con esta combinación Más parasitaria Tenemos una buena defensa Que en el cuarto combate Pues Es más durillo Hay que tener más cuidado Pero igualmente habéis visto Que se aguanta bastante bien Y el Malcarion ya lo he enseñado No me entretengo más No me enrollo más Like Suscríbete Si esto te ha gustado Porque se vendrá más contenido Gente Andamos siempre con cositas Así que os espero Adiós Chao chao